Tengo una mochila muy parecida a esa, yo, ¿eh? Esta me la regaló mi padre. ¿Tu padre? Pues si tu padre igual también me la regaló a mí, ¿eh? ¿Eso? Eh, posible. Y tengo ahí los… Mi padre, ¿qué quiere? Y… Hombre, bueno, supongo, pero eso es tu padre, ¿no? Eh, claro. Y… ¿Qué digo yo? ¿Y qué otro asco esa ahí máscara fósforo distente? Pues me voy a hacer una joyelía, por eso tengo un diamante en la fleta. Ah, ¿iba solo? Pues no me voy a ir con unos mofetelos, me he contratado para ser piloto. Y, hombre, no me jodas, neno, que son los que van a venir aquí ahora mismo. Es que me tienes que le palar tú. Están llamados para abrirme tú a mí. Ah, ¿a ti? ¡Claro! El que te robó. Me cago en todo eso. Es que no me sé exactamente el lugar y necesito ponerse la cabeza. Un momentiño, eh. ¡Pilo, yo ya había estado aquí! Me has mandado aquí a un puto crío de 16 años, nero. ¡Tu madre tiene 16 años! No, lo que pasa… Él no está solo, ¿no? Él está con alguien más. Tiene aquí a una pituquiña al lado, sí. Bien acompañado, bien acompañado. Sí, la verdad. Roxy, ¿no? Roxy, ¿no? Sí, Roxy, sí, Roxy, sí, Roxy, está aquí, Roxy. Sí, sí, está aquí, está aquí. ¡Ya, ya, ya! Sí, 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 sí. ¡Discúlpame! Ey, sí, o sea, que me estás llamando para… ¿Este es el que se va a hacer la puta joyería? Sí, ese chino… Te voy a decir algo. Ese chino es un monstruo manejando, no lo subestime. Sí, no, no, no se lo subestime, neno. Es que os caéis putamente a pedazos de que el puto chino este que tengo delante tenga que carrilar una puta joyería, ¿me entiendes? ¿No podéis hacerlo vosotros sin la puta ayuda de él? ¡Es que yo quiero! Es que él quiere, él es amigo de nosotros. Sí, 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 ya, ya entiendo yo por dónde vais. Oye, me lo vas a aplicar así de feo. Vale, vale, vale. Vamos hablando. Venga, adiós, adiós. Yo también quiero pasármelo bien, ¿me entiendas? Vale, escúchame, si pierdes la joyería, neno, te doy 60.000 pavos para ti. Yo nunca pierdo. Y bueno, pues si aprendes a perder también, vas a salir ganando. Yo nunca pierdo, no quiero, la policía la odio. Si pierdes la puta joyería, te doy una pipa y 60.000 pavos. ¡No quiero! Me cago en Dios, neno, es de Dios que te convenza. Eh, una AK-47 y pierdo. Y a eso no tengo tan... No he encontrado tanto en mi tienda. Y si yo que riegue, estaría bien, la verdad. Y me puede ilegalar un coche. Sí, también, hombre. Y lo que me faltaba. ¡Voy, entonces, no pierdo! ¡Voy, muy bien, telega! No, no, entregar no, pero puedes dejarlos tirados ellos, ¿sabes? Y claro, ¿pa' qué me maten? No, si te matan, neno, y los mitianes, le corto el pescuezo yo. A mí, me está hablando este, hola, mimo. ¿Y qué te dice? A ver. Voy a llamar. Chama, chama. Es que tengo puta pantalla en blanco. ¿Quién eres? No he identificado. Eh, buena tarde, mi nombre es Bo. No, si ya sé quién eres. ¿Cómo estás, loco? Acabas de hacer que rompa mi relación. ¡Ay, ya está libre! ¡Pásale mi teléfono! ¿Cómo que le pase el teléfono? ¿Pero tú qué quieres, que te reviente o qué? ¡Pero, ¿por qué somos amigos? A mí no me importa comerte la baba. No, los amigos no comparten pibas. ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Tú compartiste a Chloe conmigo? Sí, la última vez que la compartimos no salió bien. Es porque hay una perla mofetela y se fue con el gilipollas tengo delante. Pero que Chloe, a ver, Chloe era muy rápida. Y la inteligencia la perseguía, pero ella era demasiado. ¡Era muy rápida, era muy rápida! Muy rápida. ¡Chilito! ¡Buena, pues! ¡Pásale una foto mía! ¡Te paso fotos! ¡Fotos y camisetas y se las pasa! Escúchame, ojo, te voy a reventar. ¿Por qué? ¡Me voy a hacer joyelía! ¡Desea suerte! Venga, mucha suerte. ¡Te quiero! ¿Y tú qué le dices? ¡Te quiero a la primera familia que encuentras por ahí! ¡A mí te importa, pogo! ¡Eres un puto tóxico, Nel! ¡Me voy a comer un bocata! ¿Y cómo te comes el bocata si tienes la puto mascarilla puesta, Nel? ¡Pues por la boca! Es que no puedo mirarte, me hace mucha gracia. Pues más gracia, tenía que ver lo que decía el culo del atal. Sí, hombre, eso es una puta retrasada mental. ¡Me dais, Nel, Javi! ¡Segui! ¡Hago más! ¡Vamos a empezar ya de secuestrar! ¡Napitola! ¡Le voy a decirle a Eto, que quería que yo perdíela! ¡Escúchale, Nelo! Me hicieron... ¿Quieres escuchar el temazo del año? ¡Bueno! Y bueno, pues tú es que te des por el culo, te va a reparar el coche de tu puta madre. ¡Pues así ya me lo has repalao! Y bueno, pues no sé. Buena tarde, ¿cómo estás? ¡Buenas! ¡Está malito ya! Vale, esto te debo, Javi. ¿Cuánto me debes? Y quería tus pavos. ¿Cómo que 500? Son 7500, ¿no? No te lo he reparado. No lo he tuneado. Ah, vale, vale. Queremos otro camello más para que sepa. Está tuneado el coche, está full tuneado y todo. Pues lo sé, él me mandó repararlo, no tunearlo. ¿Quieres tenerlo full tuneado o tú eres...? Eh, pelo, lo he lobado por ahí. Vale. Yo te digo que esto está full tuneado ya. Vale, pues toma. ¿Le puedes quitar la matrícula negra y ponerse a la manga? Usted está en el taller ese, ¿no? Y quítale... No, Lito, solo la mierda esa. ¿Qué mierda? Eh, toqueme, no me gusta. Ok. Bueno, hay igual, este coche es de otra persona. No voy a hacer celo, mofetelo. Y no, yo tampoco te lo voy a cambiar, ¿vale? Lito. Sí, mejor, mejor. Vale. Toma. ¿Qué? Le iba a cambiar el aderón y le iba a cambiar la matrícula y... ¿Vosotros no os da puta vergüenza? A ver, con un puto crío de 16 años os robó una puta joyería. ¡Allá nos vamos, mucha! Eh, bueno, él quiere trabajo y le estoy dando trabajo. No lo estaréis extorsionando al pobre crío, ¿no? No, no, él quiere, él quiere, quiere montar un imperio. Sí, sí, el imperio chino, lo que me faltaba, ya, hombre. ¡Mi padre va a obernar de paé! Sí, sí, tu padre va a chuparlo sus huevos, nero. ¡Qué le ha dicho! Sí, eso mismo. ¡Y lo puedo guardarlo, tira! Mira, quita, quita, mira, guarda eso, nero, me cago yo, si no te da toda la isa para correr, me entiendes. Mira, como te juro, como vuelva a poner nombre, mi padre, en tu boca. Te corto la trenza. Mi padre, emperador, llena. Sí, de emperador, tiro lo mismo, yo de calvo, nero, ¿me entiendes? Mi padre fue primer ser humano, sé, creado. Sí, sí, abrí, claro que sí, abrí, con esos pantalones que me llevas, la verdad es que me lo creo, ay. Milito. Bueno, vamos, vamos a loba. Sí. Lito. Sí, ven, ven, ven. Madre mía, de vida. Mira, tío, un placer como siempre, Ignora está un poquillo loco de la cabeza. Sí, sí, ya sé que está zopado, sí, no te preocupes. Mira mi ojo como... Mira, dos mía. Así, así te coja, nero. ¡Dale, Lito! ¡Gracias!